Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecerles que nos hayan acompañado, agradecerles acá a las personas que están en nuestro espacio y que se hacen un tiempo en sus tareas laborales de todos los días para poder acompañar en nuestras propuestas. Hoy, bueno, queremos dar a conocer a la comunidad una propuesta muy importante que nosotros venimos trabajando hace un tiempo, que va más allá de la fase social que muchos conocen, sino que también va a la fase ejecutiva y sobre todo a la planificación de lo que es nuestra comunidad y nuestro municipio. Entonces, la idea es poder difundirla, poder aprovechar este espacio, este momento en el cual las elecciones ponen un espacio más para el debate y sobre todo para que nuestros funcionarios puedan hacer eco de los que están obviamente ahora en curso y de los que vayan a ingresar en diciembre, puedan ir teniendo una herramienta más y una problemática que la venimos recogiendo de gran parte de la ciudadanía en todo lo que venimos trabajando. Lo que hoy nosotros venimos a presentar es un proyecto de ordenanza, el cual va a tener ingreso seguramente mañana, atento al que el día de hoy es feria administrativo, con la finalidad de que nosotros vamos a presentar el plan de saneamiento municipal. Es un plan que cuenta con tres ejes y una creación de un espacio colaborativo. Estos tres ejes tienen por destino que se conozca, que haya mayor claridad en cuanto a las funciones, a los actos de gobierno, en cuanto a los recursos que tenemos. Los ciudadanos necesitamos tener información y claridad sobre los recursos y sobre todas las cuestiones inherentes a la cosa pública. Entonces, este plan de saneamiento municipal, en base a tres ejes, muy sencillos, muy claros, para que también la ciudadanía los pueda seguir, buscan que no solamente los funcionarios deban rendir cuentas de sus actividades, de los recursos que utilizan, sino también que los ciudadanos podamos ejercer un contralor aún mayor, que es necesario. Y además está contenido no solamente en las normas internas municipales, sino también en las normas constitucionales. Este plan de saneamiento municipal, como les había dicho, consiste en tres ejes. El primero, obviamente nosotros ponemos a disposición, antes de empezar a decirlo, el proyecto de ordenanza, para que lo tengan no solamente los medios, sino también los ciudadanos y los funcionarios. Entonces, en el cual el primer eje, lo que planteamos, es una auditoría externa sobre las áreas municipales que manejan recursos públicos. No solamente utilizar los medios de auditorías internas que se están utilizando en la actualidad, como es el caso del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, o los informes internos que puedan hacer dentro de la municipalidad, sino que vemos con imperiosa necesidad la idea y la implementación de un control externo, obviamente dentro del marco de lo que es el Consejo de Liberantes, dentro de sus funciones y atribuciones, para que la ciudadanía y también los funcionarios puedan tener mayor información a los fines de tomar decisiones. Obviamente, nosotros lo que planteamos es su forma de implementación, que tiene que estar encabezado por un funcionario, por un concejal, que no sea, obviamente, del espacio oficial, que eso es lo que va a garantizar un ejercicio más democrático de esto que estamos planteando. Establecer un plazo de duración, a la vez establecer un sistema de conexión entre lo que es la RAFAM, que es la reforma de la administración financiera en el ámbito municipal, que ya se encuentra, así como, bueno, la facilidad que tengan estas personas que van a hacer la auditoría, que obviamente tienen que ser por licitación pública, dentro de los que son las autoridades establecidas en el decreto 7 del 21, o el que se vaya haciendo, que son las que dictamina cuáles son nuestros funcionarios dentro del Poder Ejecutivo. Dentro de lo que es el segundo eje, lo que planteamos es una rendición de gestión de los concejales y consejeros escolares. Hemos notado en estos últimos días que cada vez que planteamos la necesidad de mayor transparencia, de mayor trabajo, de mayor vinculación, hay molestias entre algunos funcionarios, los cuales, obviamente, nosotros no podemos decir que todos no cumplen con su rol, pero sí claramente necesitamos como ciudadanía un mayor compromiso. Entonces, lo que planteamos es que esto que hacen muchos con buena práctica de difundirlo con sus redes, que lo hagan a nivel público, lo hagan a través de los medios, no solamente a través del canal oficial, que muchas veces no es lo más claro para la ciudadanía. En esto hubo un proyecto hace unos días, el cual lo celebro de parte de uno de los partidos que están compitiendo con nosotros, lo cual lo considero interesante. Siempre que haya cuestiones que sean inherentes a la mayor información para la comunidad, siempre todo eso es muy positivo. Entonces, que los concejales puedan y deban rendir cuenta de sus gestiones anuales a la ciudadanía en general, es decir, a nosotros los vecinos y que nosotros también a través de una audiencia pública, obviamente en el marco del respeto de la legalidad, podamos plantearles nuestras inquietudes, podamos saber qué votaron, qué proyectos trajeron, qué proyectos se trataron en bloque, pero sobre todo, qué resultados tuvieron y cómo los van gestionando el control del mismo. Y el tercero de los ejes es que lo denominamos ausencia cero, cero tolerancia a las ausencias injustificadas de los ediles, lo cual implica una reforma del artículo 7 del reglamento interno del Consejo de Liberantes. Esto es, nada más y nada menos, que se aplique lo que nos pasa a todos los vecinos día a día, es decir, los que no vamos a trabajar y no podemos justificar la falta que se vea reflejado, obviamente, en los ingresos y en los recibos de sueldo de nuestros funcionarios. Sin perjuicio de ello, obviamente, del reglamento interno que contiene sanciones en caso de incumplimiento, las cuales son válidas, lo que nosotros planteamos es un agravamiento de eso, para el agravamiento para el funcionario, es decir, nosotros cuando tomamos el compromiso, y lo vuelvo a decir, nosotros estamos acá voluntariamente, lo hacemos con convicciones, con el corazón, entonces, cuando uno toma ese compromiso, también lo tiene que tomar de lleno y saber que es un trabajo y que es una responsabilidad, porque le pasa al vecino, que seguramente me está escuchando del otro lado, que si no va a trabajar y no puede justificar su falta, se la van a descontar. Entonces, como cualquier trabajo, como cualquier cuestión lógica, y más, en un tiempo en el cual exige un sacrificio doble, porque realmente todo está tan duro, necesitamos que también venga un mensaje de nuestro funcionario en el cual se comprometan y digan que van a cumplir al 100% el trabajo que les están encomendando. Y finalmente, como parte de, como un complemento a estos tres ejes, proponemos la creación del foro consultivo que tiene que ser ad honorem, es decir, gratuito para todos aquellos ciudadanos que quieran participar del control, de la formación, de la participación, de ayudar a que estas políticas se lleven adelante. Es decir, dar ese espacio de participación democrático, obviamente voluntario y gratuito y con compromiso, para que puedan avanzar y poder seguir con estas reformas que planteamos y que creemos que son realmente necesarias y son parte fundamental de la necesidad de que la política esté al servicio de la gente, de humanizar la política. Necesitamos que las buenas prácticas empiecen a estar en todos los ámbitos, fundamentalmente en el ámbito político e institucional.